Tienes la rosa y un clavel El sable del coronel Cierra la muralla Tiene la paloma y el laurel El gusano y el cien pies Cierra la muralla Tiene al corazón del amigo Al dinero y al puñado Cierra la muralla Al virgina y el babuelo ¡Abre la muralla! Al lluvia de la serpiente ¡Cierra la muralla! Al corazón del amigo ¡Abre la muralla! Al ruiz y señor en la flor ¡Abre la muralla!